Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él. Ay, como resúpa y suena. Ay, como resúpa y suena, resúpa y va a resúbal. Es el cascabel, es Antonio Maciel y las aguilillas con el mariachi México, de Pepe Villa. Ayer platicaban de canciones que hemos mandado al mundo. Nos acordábamos de Bésame mucho, nos acordamos de Perfidia, y de otras. ¿Cuál otra? Dijimos ayer, ¿no? Hasta la chona. Ay, sí. Bueno, esas son de factura reciente. Bueno, pero de canciones muy populares que interné. Cielito lindo. No, esa no salió por el mundo. Ay, como no, cuando juega México en algún estadio, cantan Cielito lindo. Mi mexicana se discutía ya, ves que se peleaban. Pero está identificada con México en caso de que no sea cierto que sea mexicana. Pues este cascabel no solo lo mandamos internacional, sino me están diciendo mis compañeros que esta, está en el espacio esperando que alguien la encuentre. ¿Cómo? Esta versión, esta melodía, está grabada en el disco que lleva la sonda Voyager y que se lanzó al espacio. Es un LP de oro. Yo no sé si ellos tendrán tocadiscos o entenderán la manera de reproducirlo, quien lo encuentre. Pero se decidió enviar como una botella, como el mensaje que se pone dentro de una botella y se tapa y se avienta al mar. A ver quién lo encuentra. Cosa que sí ha sucedido. Así enviaron un testamento muy importante. Y se envió esa sonda al espacio con melodías que nos representaran. Y uno de los que participaba en ese proyecto que se llamó Carl Sagan decidió incluir el cascabel. Decía que esta melodía representaba nuestra cultura. Y él decía que le parecían peces volando. Así que no solo internacional, sino universal. Ahí sí queda música universal que se mandó al espacio. Podríamos decir. Es un disco dorado que contiene grabaciones análogas de música de diferentes épocas y culturas. En ese disco se incluyen sonidos de la naturaleza, fotos de la tierra y de sus habitantes. A ver si algún día otra civilización, otros seres lo encuentran. El cascabel guapango escrito por el veracruzano Lorenzo Barcelata. Una de las canciones seleccionadas por Carl Sagan en 1977. Como parte de los sonidos que se resguardan al interior de las ondas espaciales Voyager. Voyager son los objetos que más lejos han viajado de nuestro planeta. El equipo quería que el material reflejara la cultura popular que estaba de moda alrededor de la época cuando el Voyager se lanzó. Esta fundación trató de escoger sonidos de distintos tipos. Está incluido Chuck Berry con Johnny B. Wood. También como música popular y como una de las más emblemáticas. Gaitas de Azerbaiyán. Una raga de la India. Percusiones del Senegal. El canto de iniciación femenina de los pigmeos del Congo. Y el guapango. Carl Sagan dijo, el cascabel es intenso. La orquesta mariachi de Barcelata, a pesar de su impresionante tamaño y de la cantidad de tonos, parece tan ágil como un banco de peces voladores. Todos creen que los científicos ni siquiera entendían la letra. Que ellos vieron la traducción, pero no entendieron qué era lo que sucedía. Otros factores que permitieron que el cascabel pudiera viajar al espacio, fue el hecho de que la NASA obtuvo el permiso para incluirla en su disco. A diferencia de otras canciones más populares en el mundo. Por ejemplo, quisieron mandar Here Comes the Sun de los Beatles y no pudieron. Los Beatles sí quisieron, pero ellos ya no eran dueños de los derechos y se quedaron con las ganas. Ah, yo pensé que como hablaba del sol, podía ser una referencia y se pudieran perder los extraterrestres. Here comes the Sun, aquí viene el sol. ¿Cuál? ¿Dónde? A la derecha. No se sabe a ciencia cierta por qué Sagan eligió el Huapango de Barcelata, ni mucho menos por qué escogió la versión interpretada por Antonio Maciel y Las Aguilillas con el Mariachi México de Pepe Villa sobre otras canciones mexicanas más tradicionales. Lo que sí sabemos es que el astrofísico y su equipo estaban muy seguros de que querían incluirla, ya que el espacio para almacenar información en el disco dorado era poco. Tan solo 90 minutos de música y poco más de 100 imágenes. Recuerdo que nos sentábamos alrededor de la mesa de la cocina para tomar estas enormes decisiones acerca de qué poner y qué dejar fuera. No podíamos sino darnos cuenta de la enorme responsabilidad que teníamos al crear un arca de Noé que duraría cientos de millones de años. Tal vez esta decisión se debió a que Barcelata no era un autor desconocido en Estados Unidos. En vida, escribió, grabó y registró 214 canciones con la compañía Peer Music. Además, participó en el nacimiento del cine mexicano porque él compuso... Santa. Allá... ¿Cómo Santa? Allá en el Rancho Grande. Sí, sí, sí. Allá en el Rancho Grande. Y actuó en esa cinta que dio pie a la industria cinematográfica donde se visualizó los charros bravíos y románticos por todo el mundo. Bueno, pues, tal vez ese es el éxito que lo hizo colocarse en la visión de los científicos aunque también Barcelata tiene una canción que triunfó en Estados Unidos que se llama María Elena. El balance. Esa sí es, yo creo que más tocada que el cascabel. ¿Sabes con quién fue un exitazo? Con Santo y Johnny. Sí. ¿María Elena? Sí, María Elena. No me acuerdo. Trabajó en Estados Unidos como compositor de música para películas. A cuatro décadas de que las ondas... Bueno, ya más, ¿no? Las ondas Voyager dejarán la Tierra el mensaje de paz y buenas intenciones. No ha sido encontrado y mucho menos respondido. Pero seguimos siendo optimistas. Es que apenas va por aquí afuera del sistema solar. Le falta mucho para realmente internarse. Ah, ¿sí? Sí. Pues están todos muy emocionados con esas fotografías que estamos viendo que mandó este telescopio. La comunidad científica está... sorprendida de todo lo que se ve. No estábamos equivocados cuando de niños nos pedían que pintáramos el espacio y ponías estrellitos por todos lados de distintos colores. ¿Sí? Creo que de niños así lo imaginábamos. ¿Y los colores? No, bueno, es una cosa impresionante. Sobre todo porque estás viendo el pasado. A mí me parece que eso es lo más importante. Porque independientemente no hay una nitidez como para ver claramente cada una. Pero en el conjunto lo que significa el universo, lo que significa la lejanía. Pero esos brillos o esa luz que emiten, dicen que, como decía ayer Mario, quizá ya para estos momentos ya no existan muchas. Pues, pero no tiene sentido decirse eso porque no tenemos forma de saber cómo están en este momento. Ni... Es una mera especulación, ¿no? Y claro, para nosotros el ahora es lo que alcanzamos a ver con nuestro. Claro. Y entonces lo interesante también es que se ven muchas galaxias, porque se ven galaxias, ¿no? No tanto estrellas. Galaxias deformadas. Y están deformadas porque las galaxias más cercanas deforman su... La imagen es como lo que llaman ellos un lente gravitacional. Entonces, la luz de la de atrás brinca por encima de la de adelante y la alcanzas a ver como una lunita, como una especie de uña recortada, siendo que esa no es su forma. Es que en esa época estaban muy cerca unas de otras las galaxias. El amanecer de una nueva era en la astronomía ha comenzado mientras el mundo ve por primera vez las capacidades completas del telescopio espacial James Webb. Se lanzó en 2021, ¿no? Sí, pues sí, parece que sí. Pues, están todos muy emocionados. Y estas imágenes, pues a mí sí me maravillan. Pero yo vi, creo que es en Internet, donde hay una simulación de una sonda que recorre el espacio, pero además te va mostrando el tamaño de los planetas. Qué feo se siente. Porque vas viendo que son millones de años de distancia y que el planeta Tierra es una cosita insignificante. En un... Una cosa increíble. Eso lo sabemos, ¿no? No es ninguna. Una novedad. Aún una de las fotos que publicó Sagan en su libro Un Pequeño Punto Azul fue precisamente una foto que toma una de esas ondas de regreso hacia la Tierra. Es decir, voltea la cámara por donde viene y toma una foto cuando ya anda por los uranos, por uno de esos planetas del exterior y voltea y toma una foto de la Tierra. Entonces sale un pequeño puntito azul. Y en eso se basa toda la argumentación de su libro, ¿no? Un Pequeño Punto Azul. Y claro, ya a esas distancias de las que hablamos, de las que puede ver el web, pues la Tierra es la insignificancia porque son cosas enormes que se están viendo gracias al enorme poder de aumento de ese telescopio. Y la Tierra, pues, obviamente es menos que un átomo ahí, ¿no? La Tierra es como un granito de sal y el Sol vendría siendo una haba. Ni siquiera eso. Es más, nuestra propia galaxia se ve como un rayoncito. No digo el Sol y la Tierra comparando el puro Sol y la Tierra. No, pero eso se ve, pues, prácticamente desde Júpiter ya se ve así. No tienes que sacar fotos del extremo del universo para ver hacia la Tierra. La Tierra así ya no se alcanza a ver, pero ni remotamente no se alcanza a ver nuestra galaxia, que son más de 100 mil millones de estrellas. Pero yo hablo de comparar el tamaño del Sol con la Tierra. ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo comparas? Ah, bueno, pues, sí. Es como una jonjolí y una naranja. ¡Ándale! Es que así no lo entendemos. Yo no lo entendí hasta que vi esa simulación que me los representa. Como dijo Alejandro de Niños, yo hacía mi planetario y lo hacía con pelotitas de esponja. Pero no entendía la magnitud de las diferencias de cada uno de los planetas ni las distancias que habría que recorrer. Hasta más adelante. Aquí está María Elena Consanto y Johnny Farina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!